Parece muy caro. Y otro de la decimosexta con esquirlas en el tuto derecho. Anda dando saltitos. En el lugar se constituyó... Está jugando al luche. Claro. Se constituyó la BH de la Policía de Investigaciones. A propósito, Maese Mario, de Fosa Común, recordé hasta las lágrimas, leyendo un libro autobiográfico, El fin de Wolfgang Amadeus Mozart. Qué terrible fue el final de ese hombre, ¿eh? No tengo idea, Carlos, de qué me está hablando. Es que habían como cuatro o seis personas. Llovía tanto, como llueva en Europa, que lo llevan en un cajón poco menos que manzanero. Y llovía tanto que en un barro que botaron el cajón ahí y se fueron. ¿Cuando estaba muerto era eso? Claro, cuando lo llevaban en trabajo. Llovía tanto, dice que el funeral llegó a mitad de camino y la gente, la poca gente que lo acompañó se devolvió. Y un genio tan grande, ¿eh? Ya vio usted. Así es la vida. Esto es muy interesante, Carlos. Mañana continúa este cambio. En el martes les voy a contar el resto de la historia. Faltan 24 minutos a las 8 de la mañana. ¿Está ahí loco, Carlos? El OS7 de Carabineros logró desbaratar en los últimos días dos bandas internacionales de narcotráfico. Presentamos la exquisita coca. Operativa en el cual se decomisaron. ¡Ah, maravilla! Un sueño. 27 kilos de la blanca. Clorhidrato de cocaína maravillosa. Escamita blanquita. Varias palitas de oro. Y más de 62 kilos de pasta base. ¡Aqueroza mugre! Extraordinaria. Quedaron detenidas nueve personas. ¿Usted ha probado la blanquita, Mario? No, sí, que se han obtenido el gusto. Dos aprendidos. Carlos, usted con esa nariz. Me dan... Lo miro y pienso en un papelillo. Bueno, por favor. Los aprendidos corresponden a cinco chilenos, tres ciudadanos peruanos. ¿Está metido en los peruanos? Y un nigeriano negro. Según dijo la institución, las dirigencias se cumplieron a través de dos operaciones llamadas Artemisa y Carola. Con la primera se descubrió un laboratorio para la elaboración de cocaína, incautándose una cantidad importante de químicos para ese objetivo. Doce bidones de acetona, dos bidones de éter y otros dos de ácido clorhídrico. Oiga, seguramente la acetona la utilizaría alguna dama para limpiarse las uñas. No sé para qué se usa, fíjese. Y el éter... Además de diversas armas, municiones, dinero en efectivo, billullo, joyas, tuercas de oro, pirulines y teléfonos celulares. La operación Artemisa partió en septiembre de este año, alma que escucha, en las ciudades de Iquique, tierra de campeones, Antofagasta, la Perla del Norte, Calama, donde ronca Cobreloa, La Serena, cerquita donde vivía el cocodrilo. ¿Ustedes con Quimbano? Con Quimbano. Con Quimbano no pasó nada, parece, ¿eh? Todo tranquilo. Santiago iba al paraíso, conjuntamente con la Policía Nacional de Bolivia. Bueno, resulta Carabineros, explicó que la denominada Operación Artemisa decomisó en total 27 kilos de coca, 43 kilos 365 gramos de pasta base, 341 luquitas en efectivo, joyas avaluadas en más de 3 millones, 5 vehículos y 7 teléfonos celulares. ¿7 celulares? ¿Qué me dice? Esto, Mario, es como una cola de ratón en relación al resto. Y continúan las pesquisas. Sí, amables oyentes. Están faltando para las 8 de la mañana solamente 20 minutetes. Estoy contento, don Mario. Dígame, Carlos. Me llamó Eduardo Rodríguez Alba, el periodista del puerto de San Antonio, querido amigo de muchos años. Dice que las personas... ¿Cuánta plata le quedó debiendo usted a este caballero cuando lo echaron del puerto? Que me mande la agenda del año 2001 de San Antonio. Que le mande la cuenta a los intereses. Oiga, no se olviden los amigos que no quieran apetujarse en Valparaíso viendo los fuegos de artificio, que San Antonio, desde hace varios años, tiene fuegos artificiales en la bahía. Mejor ubicación, se ve más cerca y dura casi lo mismo. Un poquito menos que 20 minutos. Así que el 31 de la noche fuegos artificiales en el Paseo Villamar. Un día. Para que nos vayan a ver. Lalito, muchas gracias. Abrazo de año nuevo, mijito. Sí, que sé que los juegos artificiales que se lanzan en Las Condes serán lanzados en el Cerro Calán. Sí, se ve mejor de ahí. Sí, toda la gente va a poder verlos. Claro, claro. Es un espectáculo maravilloso. Maravilloso. Lo vas a ver tú, ¿no? Con permiso. Bueno, y el otro viene en la Torre Entel, donde ahora el alcalde de Santiago dijo que iban a cerrar a una cuadra la redonda. Yeah. Cosa que no le caiga ningún guatapita en la cabeza o resto de cascada. Claro, es que los voladores, cuando los tienen, le puede caer el palo en el mate. La pura verdad. Se produce heridas. Exactamente. Es que ya con el pelo encendido. En Buenos Aires, un colega nuestro, sea un desocupado de 35 años, cuatro más que yo, se suicidó en la madrugada del jueves en la localidad bonaerense de Virreyes. ¿Sabe lo que hizo este hombre para matarse? No me imagino, mi hermano. Hizo estallar decenas de petardos en su boca. Maldición. Informaron fuentes policiales. La policía. Han encontrado tres muelas y un diente, un canino. Y cayeron también dos puentes. El hombre que no fue identificado... Y un matamiento de conducto. ¿Me permite, Carlos? Adelante. El hombre que no fue identificado se encerró en su pieza, maloliente, y se mató al hacer detonar decenas de petardos de alto poder explosivo que se había colocado en la boca, informó la policía de la vecina ciudad de San Isidro. La policía dice que estima que era un homenaje a las fiestas de fin de año el medio que usó. Porque no es común con petardos en la boca. Puede ser de un balazo, ahorcamiento, el tren, el metro, lo que sea. Permítame inquirir un detalle. Adelante. Cada petardo tiene su propia mecha. Exactamente. O sea que el hombre iba prendiéndolos de a uno. Claro, pero si es mecha larga, si es mecha larga alcanza además a prender los cuatro. Lleva como cinco pedazos de lengua afuera ya cuando todavía estaba prendiendo petardos. La loma era pa' grande, dijo. Tras la fuerte defracción alma que escucha, la cabeza saltó en diecinueve pedazos y un resto de ceja quedó adherido a la pared. Un amigo de la víctima que estaba en la vivienda entró a la habitación como un loco donde se escuchaba en lontalanza la canción Cuartito Azul de mi primera pasión y halló al hombre extendido en el piso con la cara totalmente buena para nada. La fuente detallaron que el hombrón estaba desocupado y atravesaba un estado depresivo. Y es por eso se estarían matando 30 millones de argentinos en este momento. Oiga, ¿y cuántos chilenos? Malazza la cosa. O sea, que no alcanzarían los petardos para los 60 chilenos. Una autoridad acá dijo, no, sería menos porque acá somos 15 millones nomás, dijo. La policía indicó... Mire, el rostro estaba casi desfigurado. ¿Desfigurado? De la boca manaba sangre con restos de petardo pero aún vivía. Fue trasladado a un hospital pero lamentablemente se nos fue a la chacarita. Cariño, sacaballito y linier. Gracias. Amables oyentes la muerte ronda en los reporteros de la amistad 18 minutos para las 8 un grupo de presos de la colonia penal de Uberlandia 450 kilómetros al noreste de Belo Horizonte decapitó a cuatro peritos presos en medio de un botín iniciado en la mañana. Por lo menos los de las cárceles nuestras, Mario aquí queman colchonetas nada más. Las víctimas fatales estaban marcados para morir por los otros internos que sancionan escuche bien a quienes han cometido delitos considerados aberrantes hasta por sus propios compañeros o integran grupos rivales. Entre ellos violadores de menores y otros entre los muertos había un traficante y un asaltante dijeron las emisoras de radio los presos comenzaron la rebelión a las 11 de la mañana durante el horario en que deben tomar sol a los obligan a tomar el sol cuando están a un lado le dicen que no me si queréis salir y se apoderaron de dos agentes penitenciarios para mantenerlos como rehenes. Un grupo de 50 presos rompió con barras de hierro de hierro los candados de 40 cel entre ellas las del pabellón donde se hallaban los del grupo marcado y ejecutó a cuatro cortándoles la cabeza cercenándoles es el huerguero 16 minutos y medio para las 8 de la mañana 16 y medio para las 8 temperatura subimos un grado Mario cielo lleno de sol y de luz 15 grados 12 y más en la región metropolitana dirigente de la federación de estudiantes de la universidad de Chile aseguraron que la U quiere subir los aranceles para el 2001 entre un 9 y un 15% para tapar el tremendo hoyo económico que tiene por deuda surtida parece que es un hoyo muy grande Mario los chascones angustiados porque las autoridades universitarias quieren subir el valor de las carreras por sobre el IPC dije ¿cuál es el misterio de esto si todos los años pasa lo mismo? hacen lo que se les antoja por primera vez en dos años se metieron canepalo al consejo universitario para que el rector el hombre de la humita Lucho Riveros y los decanos les contara la firme sobre el alza que se estaría horneando un sendenar de dirigentes estudiantiles entraron como Pedro por su casa pero el rector al verlos lanzó un grito de espanto y respondió que la acción era una agresión al consejo suspendió la reunión y se mandó a cambiar en su pirulín a su hogar materno ese rector académico parece que no estaba un pozo de 260 guatones de pesos estarán esperándome el domingo eso lo digo hace 20 años el domingo hay 260 millones en el loto Mario nadie le achuntó a los 6 estos son los números ¿se los canto como los que cantan la lotería? uno no es que no marcan las S nada uno dos ocho veinticinco leche hurra veintinueve treinta y cuatro comodín treinta y seis los dos en la superquina hubo dos ganadores con dos millones veintiocho mil trescientos ochenta pesos cada uno ahora bien en la revancha no hubo acierto se acumula un pozo de ochenta millones de pesos números sorteados en la revancha uno, nueve, quince diecinueve veinte y treinta y tres no quiero dejar la noticia sáquenla al loco y quieran cartones libres me he ganado en mis tarritos de Durán luego de estar tres o cuatro noches gastaba cien mil pesos sacaba dos tarros de Durán y un paquete de galletas cuando venía al supermercado aquí decía yo maldición estar a trescientos cuarenta pesos son tradicionales las loterías en los palnearios bueno se entretiene uno con los granos de maíz de arriba momento de profunda tensión y que obligaron a la intervención de fuerzas especiales de carabineros se vivieron ayer frente al palacio de tribunales con un taco espantoso de microbios cuando un grupo de integrantes de la agrupación de portadores del sida vivo positivo detuvieron el tránsito luego de encadenarse y tenderse sobre el pavimento estas tonterías nunca han resultado llegan los carabineros que andaban con guantes quirúrgicos y los sacaron calando para afuera usted se achevería agarrar a un enfermo de sida y sacarlo Carlos he conversado con varios son bellísimas personas a tocarlos le tiene miedo a tocar a un enfermo de sida es usted un discriminador no ya no los toco Mario pero con el pensamiento la manifestación fue organizada contra los fallos de las cortes de operaciones y suprema quienes no acogieron un recurso de protección que pedía la triterapia gratuita o sea tres terapias para 24 infectados que se atienden en el sistema público médico de salud Rodrigo Pascal presidente de vivo positivo buenos días explicó que de las 24 personas dos ya han muerto por falta de atención a pesar que existe un decreto con fuerza de ley del 7 de mayo del 84 del ministerio de salud que establece que la persona que está con el vi sida tienen derecho a la atención seguimiento y medicamentos para salvar sus vidas apuntó agregó que hoy son 80 personas las que semanalmente contraen el sida de las cuales 40 están destinadas a morir además de las que están destinadas a morir por la discriminación y por el no acceso a la justicia perdóneme pero su razón tiene el hombre también oiga Mario esas marcas que tiene usted en los brazos ¿qué son? sida maldición ¿por qué me soltó la mano ahora? ¿cómo dijo usted que era mermelada de frutilla? faltan para